A inicio de mayo, el Poder Ejecutivo y líderes del Gobierno Territorial, Rama y Creol, firmaron un acuerdo para arrendar tierras originarias de forma indefinida para la realización del proyecto de canal interoceánico de la firma china HKND. Y para hablarnos de las implicaciones de este acuerdo nos acompañan hoy María Luisa Costa, directora del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas y Mónica López de la Fundación Popolda. Mónica, María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. María Luisa, ¿qué implicaciones legales tiene este término que han llamado acuerdo de arrendamiento indefinido de estos territorios indígenas del Caribe de Nicaragua? Bueno, el concepto de arriendo es un concepto que tiene como base algo temporal, pero como ellos hablan de un arriendo indefinido o perpetuo, eso en realidad es ilegal porque de acuerdo al código civil y a la ley de municipios el máximo tiempo que se puede arrendar una propiedad en este país son 10 años. Entonces cuando ellos hablan de un arriendo indefinido o perpetuo como originalmente lo plantearon, estamos hablando en realidad de una expropiación velada porque además el estudio de impacto ambiental y social de RM que ha auspiciado por HKND y avalado por el Estado de Nicaragua, ellos hablan de que esa área que es donde mayor influencia tienen los pueblos indígenas y las comunidades de Rama y Monkey Point, que esa área una vez esté en arriendo, los indígenas no van a tener ningún acceso a ella, o sea la pierden, ¿verdad? Entonces en realidad no es algo temporal, es algo permanente. Mónica, cuando se presentó este acuerdo, los medios oficialistas que desde el gobierno no se conoce más información que lo que se publicó ahí, lo que pudimos constatar o pudieron constatar los periodistas que estuvieron en ese momento, se dijo que este acuerdo tiene prácticamente el mismo nivel que una ley, sin haber pasado por la Asamblea Nacional, ¿cómo se puede explicar esto? Bueno, son de las cosas que están ocurriendo de forma mágica e inexplicable en el país, el hecho de que ese convenio diga expresamente que tiene carácter de ley, cuando los funcionarios que suscribieron ese convenio y las personas que iban en representación de algunos líderes pero que ya sabemos que esa representación está siendo cuestionada por otros líderes del territorio rama creol, realmente no tienen facultad legislativa, entonces en este país voten contra, por ejemplo, que nosotros vamos con una iniciativa ciudadana de ley a la Asamblea Nacional y dicen que son incompetentes para derogar la ley del canal y después tienen otros funcionarios que no son diputados, que no son parlamentarios y se arrogan las facultades legislativas. Es decir, abiertamente es un acontecimiento más en esta larga lista de ilegalidades, anomalías y vicios que están vinculados con la concesión del canal y que en última instancia afectan directamente, no sólo al territorio rama creol y al movimiento campesino, sino también a la ciudadanía en general porque sienta precedentes funestos. Son más de 200 kilómetros cuadrados de territorio. 263 kilómetros cuadrados. En el área principal de influencia de las comunidades de Banco Cuctaic, Monkey Point, Tic Tic Canú, también de Sumucat y en general pues va a tener un gran impacto sobre los pueblos indígenas porque al estar esa área en una concesión perpetua o arriendo o indefinido, como le quieran llamar, eso sale de la posibilidad de que estos pueblos usen el agua, el río, la pesca, el bosque, que es de la forma que ellos necesitan para vivir. Entonces tiene un impacto enorme en su forma de vida. Pero además el desplazamiento de la comunidad de Banco Cuctaic, que es la última comunidad donde se habla todavía la lengua rama y que entre las cosas que descubrimos en nuestra gira fue que le llegaron a decir que no lo iban a mover, lo cual es totalmente contrario a lo que dicen los propios estudios de HKND. Pero en la práctica, con este arrendamiento de territorios indígenas indefinido entre la empresa de HKND y la autoridad del canal, ¿personeros de HKND pueden llegar a exigirle a esta gente que se movilicen porque son territorios que van a utilizar para el desarrollo de esta obra? Ya lo han dicho en el estudio de impacto ambiental y social, ellos dijeron que la comunidad de Banco Cuctaic tiene que ser removida de su lugar y para que haya existido lo que firmaron el 3 de mayo, se supone que es el consentimiento después de haber habido una consulta libre, previa e informada. Y es inaudito que la gente de la comunidad de Monkey Point y la comunidad de Banco Cuctaic no se les haya dicho abiertamente que van a ser removidos de ese lugar. Eso es parte sin ecuano, necesario para que exista una consulta informada, tener la información completa. Es decir, no hubo consulta. No hubo consulta, la comunidad de Banco Cuctaic así lo refleja en este acta y han firmado y se han notarizado porque ellos, también hemos tomado videos y fotos de cuando se les preguntó, los consultaron. Les dijeron, les dijeron que a ustedes se iban, los informaron lo suficiente para saber que ustedes, según el estudio de impacto ambiental avalado por el Estado, ustedes tienen que ser removidos de su lugar. No, doctora, no nos dijeron, es más, nos dijeron que no nos iban a tocar, que aquí nos iban a dejar. Ustedes hicieron este viaje a la zona una semana después de que se firmara el acuerdo entre el presidente del gobierno territorial rama y creol Héctor Tomás y las autoridades del Gran Canal, en este caso el señor Coronel Cautz. ¿Cuál es el sentimiento, Mónica, vos que has estado involucrada en el movimiento campesino, que has acompañado a los campesinos, qué viste, cuál es el sentimiento que tienen los indígenas en este caso? Sí, mira, creo que esa gira y esa visita in situ que hicimos ha sido muy importante porque nos está permitiendo traer a Managua las voces de esos comunitarios. Pudimos visitar Bancucuc, Monkey Point, Ramakí y también en Bluefields, en donde se hicieron reuniones, asambleas, en los que se planteó no solo nuestras preocupaciones con la concesión, sino lo que estaba sucediendo con la suscripción de ese convenio por parte de Héctor Tomás y realmente de manera franca preguntándole a la gente, vinieron a consultarle y ustedes qué piensan del proyecto. Y la reacción que tuvimos de los comunitarios fue, primero, aquí no nos han traído la información necesaria, o sea, más información le dimos nosotros que la que le han dado ninguna autoridad que se haya hecho presente en su territorio. Segundo, que desconocen el convenio que fue firmado, sus condiciones, los términos. Tercero, que definitivamente no ha habido un procedimiento que además ya había sido acordado por los lineamientos que generó el gobierno territorial Ramacriol. El hecho de que se les haya negado la asistencia jurídica, la asistencia técnica, denotan a todas luces los vicios en torno a esta falsa consulta que ha querido vender el gobierno y la autoridad del canal al mundo. Y yo creo que la gira que hemos hecho y el material que hemos traído va a ayudar a dilucidar esto y sobre todo a hacer visible lo que las comunidades están diciendo. ¿Qué explicación se puede tomar? Es decir, ¿cómo se explica el hecho de que un líder indígena llegue a Managua y firme un acuerdo cuando la misma población en la localidad está diciendo no fuimos consultados? Bueno, eso es difícil responder, pero lo que la gente nos dijo fue que no sabían. La gente de Ramacri, que es de donde el expresidente Héctor Tomás y también presidente del GTRK, decían que solo viéndolo, solo cuando lo vieron en los medios de comunicación se dieron cuenta de lo que estaba haciendo, que no se habló en la comunidad, no se discutió, que ellos no sabían que eso iba a pasar el 3 de mayo. Entonces, bueno, la pregunta habría que hacérsela a él, ¿verdad? ¿Qué compromisos tiene? ¿Qué razón le da? Pero la gente a la que se supone que representa no tenía, no solo no estaba de acuerdo, no tenía conocimiento de que él iba a firmar ese documento. ¿Qué medidas legales se pueden tomar ahora frente, o pueden tomar los pueblos indígenas frente a este acuerdo de arrendamiento indefinido? Ellos van a seguir, bueno, hay que hacer una precisión, no han firmado el acuerdo indefinido, ¿verdad? De arrendo indefinido, que es una figura no existente desde el punto de vista legal. Lo que firmaron, lo que firmó Héctor Toma es un convenio diciendo que hubo un consentimiento basado en una supuesta consulta libre, previa e informada, y los pueblos indígenas en sus comunidades niegan que haya habido tal proceso, ¿verdad? O sea, no han llegado a la rienda todavía, eso estaría en el plan de ellos más adelante. Pero lo que firmaron el 3 de mayo fue que hubo un supuesto consentimiento basado en una supuesta consulta que los pueblos indígenas en sus comunidades y los líderes locales niegan que existió. Y frente a eso, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista legal? Es decir, ¿estamos aquí ante la posibilidad de crear un enclave chino en el Caribe de Nicaragua? No. Lo que estaríamos en este momento, lo que procede, es un recurso de amparo que ellos van a presentar. Porque, por ejemplo, la gente de Ramakí no sabía que Héctor iba a hacer eso. La gente de los líderes, el GTRK tiene 18 miembros, de los cuales dos miembros son de cada una de las comunidades. De la comunidad de Huirinquí no fue nadie. El líder de la comunidad de Sumucat es un líder que fue destituido de su liderazgo en 2014. Los líderes de Indian River, la gente no sabía, solo desaparecieron y no saben qué estaban haciendo. El líder de Monkey Point no está supuesto a hacer ese tipo de cuestiones porque en la comunidad hay cuestiones internas que lo hacen algunos de los líderes y de cuestiones externas. Él es de una cuestión interna. El de Banco Cook nos dijeron, este señor vive en Bluefield. Él no nos representa. En noviembre de este año, el Estado le otorgó una certificación, pero la gente no acepta ese liderazgo. Es un liderazgo paralelo, espurio para ellos. ¿Me explico? Entonces, si vos ves todas estas personas que vinieron aquí, realmente no son del GTRK. Ese es un problema grande para eso, ¿no? Mónica, vos que has estado involucrada en el movimiento campesino ya durante bastantes años que se opone directamente al proyecto canalero, ¿qué tipo de apoyo se podría dar desde el movimiento campesino al movimiento indígena? Porque al final de cuentas, los indígenas son los más desplazados en este país, en la historia de este país. Sí. Mira, en esta gira que hicimos, iba con nosotros un representante del movimiento campesino, el vicecoordinador del Consejo Nacional por la Tierra, Lago y Soberanía. Fue una oportunidad también para compartir con los comunitarios el esfuerzo que se ha estado haciendo, digamos, en la otra parte de la franja canalera. Estuvieron muy sorprendidos de ver la masividad de las movilizaciones, la cantidad de martas que han ocurrido. Yo creo que se están haciendo esfuerzos, digamos, de encontrar estos territorios y estos liderazgos. Y yo creo que, en última instancia, digamos, creo que se está equivocando tanto la gente de la costa Caribe Sur que vino a firmar esos documentos aquí en Managua, como nuevamente se está equivocando el gobierno. Y es que ellos siguen insistiendo en gestionar este proyecto y esta concesión sin consultar a la gente. Y ya debería ser la hora en lo que ellos entiendan que eso nunca acaba bien. La gente, cuando vio las imágenes que les presentamos de los documentos que estaban siendo firmados por Héctor, estaba evidentemente molesta por el hecho de que se estén arrogando la representación de todo este montón de comunidades, pues, y de la intencionalidad de fondo que hay de despojar a la gente de sus territorios y de los bienes comunes valiosos que hay en esa zona, que yo me quedé sorprendida de la belleza natural que hay en esa parte del país. Entonces, mi mensaje esencial es que el gobierno y todos los representantes de gobierno y todos sus operarios políticos tienen que entender que este proyecto no va a avanzar y que, como dijo el estudio de DRM, la licencia social la han perdido desde el momento que le han dado la espalda a la gente. Muchas gracias, María Lisa Costa. Muchas gracias, Mónica López, por estar hoy con el programa y compartir con nosotros la experiencia y, bueno, la situación que viven los indígenas en el Caribe. Gracias. Eso es todo por mi parte. Agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en una nueva edición de esta noche con mi colega Juan Carlos Ampie.